Pues la UNIT me ofreció la maestría en administración de negocios, lo cual se adaptó bien para mí. Fui, pregunté y para esto, según esto me ofrecieron como una tipo promoción. Si yo me inscribía a más tardar al otro día, me daban cierto descuento, me fui a pagar hasta eso. Estaban insistentemente hablándome de que, oye, si vas a venir, oye, tienes hasta mañana y tienes hasta tal hora y no sé qué. Entonces, como que ya me entró desesperación y dije, bueno, ya creo que si esto se me está presentando es para mí. Entonces fui, me inscribí, me dijeron que la maestría iniciaba en el mes de septiembre, que había un curso prepedéutico, todo bien. Este, me dijeron que me iban a avisar las fechas, que tenía que estar al pendiente. Total que estuve pendiente, pasó un mes, pasaron un mes y medio, yo dije, bueno, no me han avisado nada, no me han dicho nada. No me sabían decir, no, todavía no tenemos fecha, te avisamos, la maestría empieza hasta septiembre, no te preocupes, ya. Total que le dije, oye, pero ustedes me comentaron un curso de inducción. Total, para no hacerla larga, ya se acercaba, o sea, ya era septiembre. Al fin logré que me dieran una fecha después de estar contactándome, este, pues ahora sí que constantemente hasta que me dieron una fecha de que iniciamos el 13 de septiembre. Antes no tengo que ir a nada porque ustedes me comentaron de una inducción. No, no tienes que ir a nada hasta el 13 de septiembre, preséntate, ok. 12 de septiembre, 8 de la noche, me llega un mensaje. Mañana es la inducción, 10 de la mañana, así. Sí, el caso es que acudo a la inducción, se lo hago saber al rector, oiga, me están informando cuando yo estuve desde hace dos meses inscrita, o sea, ¿qué está pasando, no? Y, pues, empiezas a relacionarte con las personas que están en tu mismo curso. A la semana 2 empiezan como a decir, bueno, ¿y a quién le vieron la cara de rico? Este, ¿quién está pagando los 5 mil pesos que dicen que cuesta la maestría, no? Este, y todos, no, pues, no, de que según a mí me dieron un descuento, a mí también me dieron descuento. Total que todos dijeron, no, pues nadie está pagando 5 mil al parecer, no? Este, y una niña dice, no, pues, yo estoy pagando alrededor de, menos de dos mil pesos, ¿no? Y yo, ¿qué onda? Así como, pagaba, creo que, no sé, mil quinientos pesos. Y yo dije, ¿cómo que mil quinientos pesos si a mí me están cobrando tres mil pesos? O sea, según esto me dieron un descuento, una promoción. Pero entonces empiezan a salir, yo pago mil doscientos, yo pago mil trescientos, yo pago mil trescientos, yo pago mil quinientos. Lo máximo que estaban pagando eran mil quinientos pesos. Mis compañeros me hicieron favor, algunos, muy amablemente, claro, borrando sus nombres o así, de pasarme capturas de pantalla en donde les están diciendo, este, la colegiatura queda, no sé, en una cantidad. ¿Te puedo ofrecer algún otro descuento para que ingreses con nosotros? O sea, les estaban rebajando todavía más, este, pues, ahora sí que la colegiatura mensual, es mensual la colegiatura. Este, y entonces, sí, y yo estoy pagando esto, me pasaron capturas de pantalla, todo, y yo dije, no, pues, es real, no, no, no me están mintiendo. Entonces yo le dije al maestro, quiero ver por qué está pasando esto, estoy sumamente desconcertada. Está pasando porque no se ve reflejado, me están cobrando más, y yo ya pagué esto. Bueno, que veinticuatro horas queda, entonces ya había pasado eso, ya había pasado que no me habían avisado de la inducción, y ahora estaba pasando esto, pero como no había nadie, no estaba el rector, pues, todos se habían ido de puente. O sea, desde el lunes ellos ya no estaban, o sea, como el martes era puente, ellos sí dieron toda la semana. El rector llega hasta el jueves. Entonces, y yo hasta el jueves, o sea, todavía de que, pues, ya era larga la semana, era largo el descanso, todavía hasta el jueves. Bueno, pues, este, mientras que hago, escríbenos un, este, ahora sí que un oficio en donde expreses tus inconformidades. Esto se da por promociones de la escuela. Mira, este, no eres la única que está pagando eso, y yo, claro que sí, o sea, todos mis compañeros ya me lo dijeron. Y me dice, sí, es que son promociones que lanza la escuela, y yo todavía como presioné un poquito, oiga, pero es que esto no está bien, yo puedo ir con el consumidor, o sea, con la Profeco, a que revisen, pues, qué está pasando, ¿no? Tal vez no con el afán de, de realmente hacerlo, pero con el afán de que ellos se dieran cuenta que era una inconformidad y que tuvieran como un poquito menos de descaro de estarmelo diciendo así, de que no. Y tú puedes ir y la universidad no está incumpliendo en nada. No vayan y se inscriban a la UNID. Esa es mi recomendación, ¿por qué? Porque si tú vas y te inscribes, no te dan los descuentos que, a los que no están interesados, y ellos contactan, y les, les, les ofertan mejores promociones, ¿no? Entonces, ustedes no vayan y se inscriban a la UNID. Esperen a que ellos los contacten, nada más muestren su interés en que dejen sus datos, y seguramente ellos les van a ofrecer una mejor promoción, ¿no? Que si tú vas y dices, me quiero inscribir. Al final, hablando por teléfono, ya último recurso, así. Ah, ¿no te dijeron? Ah, sí, no te vamos a poder hacer ninguna rebaja. Así se va a quedar tu casa. Y yo le dije, ¿alguna razón por la cual no lo puedan hacer? No, pues, no, no lo podemos hacer. Fueron campañas nacionales que se lanzaron y nosotros no tenemos poder sobre eso. Entonces, no podemos hacer nada. No me dijo, oye, tal vez el próximo semestre puedas aplicar una beca. No me dijo, este, lucen. No sé, algo que realmente demostraran las ganas por resolver mi problema, por ver mi inconformidad, o sea, porque realmente, pues, si te pones a verlo, no es tan difícil. O sea, estoy pagando el doble de mis compañeros por el mismo curso, las mismas materias.